vamos a resolver estos dos últimos puntos del ejercicio 4 siempre con la misma idea si yo tengo los transformados de una base entonces la transformación lineal existe y es única si yo miro, acá tengo el transformado de 1, 1, 1, de 0, 1, 1 y el transformado de 1, 2, 2 y así a simple vista veo que estos tres vectores este, este y este no son base del conjunto de salida R3 así que quizás exista y quizás no la transformación lineal pero además acá es bastante directo miren este vector, este y este yo puedo decir que 1, 2, 2 es igual a 1, 1, 1 más 0, 1, 1 más directo imposible por lo tanto si existiese una transformación lineal que cumpla con eso yo diría que T1, 2, 2 el transformado de este debe ser igual al transformado de este más el transformado del segundo plano ¿si? por ahí no es única pero existe hay infinitas ahora, el transformado del 1, 2, 2 ¿cuál es? es 1, 1, 5 ¿será igual a esto? transformado del 1, 1, 1 1, 2, 3, 4 más el transformado del 0, 1, 1 1, 2, 1 a ver si yo sumo estos dos me queda 3, 5, 5 entonces no no existe una T tal que se cumpla con aquellas premisas con estas premisas ¿está? yo podría decir bueno, y si quisiera que exista una y tendría que ver que el transformado de este último el 1, 2, 2 debiera ser este ¿si? o sea, vamos a cambiar un poquito el problema existe una transformación tal que el transformado de 1, 1, 1 es igual a 2, 3, 4 el transformado de 0, 1, 1 es igual a 1, 2, 1 y el transformado de 1, 2, 2 sea igual a la suma de estos 3, 5, 5 esta si existe es más, existen seguramente infinitas pero para los datos que me dieron no existe esa transformación ¿si? en este aparece una cosita un poquito rara pero no tiene nada nada del otro mundo yo con este vector y con este ya armo una base o sea que tengo los transformados de una base yo digo que B 1, 1 y 1, 0 es base de R2 del conjunto de salida y tengo sus transformados lo que tengo que ver es si esto verifica si cumple con esto porque si no la transformación que cumple con esto y con esto no va a ser una transformación lineal podría ser otra función a ver ¿cómo escribo 5, 2 como combinación lineal de estos dos? yo digo 5, 2 es igual a 2 veces este 2 por 1, 1 ¿si? así me queda un 2 acá más 3 veces 1, 0 si aplico la transformación 1, 1 y las propiedades me quedan 2 veces el transformado de 1, 1 más 3 veces el transformado de de 1, 0 ¿está? o sea 2 por el transformado de 1, 1 es 2, 1, 1 3 veces el transformado de 1, 0 0, 2, 0 esto me da 2 por 2, 4 más 0 4 2 por 1, 2 más 6 8 2 por 1, 2 más 0 2 ¿este coincide con este? 4, 8, 2 así coincide yo pensé yo pensé que no coincidía entonces sí a ver a simple vista yo había supuesto que no iba a coincidir bueno ¿cómo? ¿cómo? este surge de esta combinación lineal y su transformado adecuado a la transformación de la combinación lineal entonces vamos bien acá tenemos que existe la transformación que me piden ¿sí? vamos a buscar ya que estamos la transformación la expresión funcional canónica ¿sí? a ver fíjense que yo necesito para eso para hacer el transformado de x y necesito una matriz con el transformado del 1, 0 que ya lo tengo estamos de acá y el transformado del 0, 1 en estos casos cuando yo tengo una base de este tipo es muy fácil hacerlo porque yo digo el vector 0, 1 es el 1, 1 menos el 1, 0 si yo a esto le resto esto me queda esto quiere decir que el transformado del 0, 1 es igual al transformado del 1, 1 menos el transformado del 1, 0 transformado del 1, 1 es 2, 1, 1 menos 0, 2, 0 ¿qué me queda? 2 menos 0, 2 1 menos 2 menos 1 y 1 entonces la matriz va a ser a ver el transformado de 1, 0 este puesto como columna 0, 2, 0 y este otro 2 menos 1, 1 puesto como columna por lo tanto la transformación va a ser esto multiplicado esto perdón esta matriz multiplicado transformado de x y es igual esta fila por esta columna 0 por x más 2 por y 2 esta fila por esta columna 2 por x menos y 2x menos y esta fila por esta columna es y directa si quiero verificar transformado de 1, 1 es 1, 1 acá 2 por 1, 1 2 por 1, 2 2 por 1, 2 menos 1, 1 y 1 perfecto el de 1, 0 tengo 0 acá 2 por 1 menos 0 es 2 y 0 y el de 5, 2 2 por 2, 4 porque y vale 2 x vale 5 2 por 5 10 menos 2 8 y vale 2 perfecto esta es la solución existe y la encontramos ¿si? bueno en los próximos ejercicios vamos a trabajar mucho con ejemplos de este tipo a partir de una base que no es la canónica hallar la expresión pero desde la canónica a la canónica no sería lo mismo y cuidado porque esto es lo que muchas veces trae confusión no sería lo mismo plantear que mi transformación de x y es el transformado de este 2, 1, 1 y el transformado de este que son base multiplicado por x y fíjense que si yo uso esto y esto para armar una matriz no voy a llegar a una expresión equivalente ni mucho menos ¿qué me queda acá? 2 2 por x más 0 y 2x 1x más 2y 1x más 2y esto por x y esto no se ajusta a esto si yo pongo 1 y 1 acá transformado de 1 a 1 2 por 1 es 2 1 más 2 por 1 es 3 1 listo pero no coincide esta no es solución esto no es de la base canónica a la base canónica